qué elementos son necesarios para poder tener nuestra grabación entonces nuestra grabación nuestra comunicación perdón entonces ya tenemos el maestro configurado ahora tenemos que ir a buscar un esclavo modbus este modscan ya no nos sirve porque esto emula es un maestro voy a ir entonces a la suite de aplicaciones que tenemos para pruebas del protocolo modbus y voy a abrir es mod sin 32 este si es mi esclavo y este esclavo lo tengo que comunicar con el plc bueno entonces vamos a mirar qué es lo que tenemos aquí primero voy a hacer una comunicación nueva una nueva un nuevo archivo una comunicación en la que voy a configurar me por el puerto 1 los mismos parámetros están exactamente los mismos que coloque en el maestro listo y aquí ya tengo una pequeña comunicación y voy a cortar esto un poco para que no quede tan grande y podemos ver varias cosas lo primero yo había pedido lo siguiente arrancar como en la dirección 1 que y había pedido que fuese si holding register ok todavía no es cargado el programa que hicimos ya está listo ya está aquí lo estoy viendo si está el programa y ya ahorita lo miramos en film ahora y voy a ver show traffic show traffic es esto lo que me está llegando me es lo que me está llegando al puerto esto me lo está enviando solamente el maestro quién es el maestro el plc pero no está no hay respuesta estoy aquí en show traffic estoy en el esclavo y estoy viendo la trama pero aquí hay un esclavo hay un tema y el siguiente porque yo sé que el maestro le está hablando al esclavo número 3 y yo no soy el esclavo número 3 todavía entonces voy a hacer ese cambio voy a hacer ese cambio no me esto que hace lo antes de voy a escoger aquí el 3 y voy a ir a que me muestre nuevamente el tráfico y observen que aquí ya cambia todo porque si hay una respuesta miren acá solamente llegan en las peticiones del maestro y en el momento que colocó el idea adecuado del esclavo empieza a responder el esclavo a las peticiones si entonces la trama de color negro la petición del maestro y la trama de color blanco la respuesta del esclavo y si revisamos en nuestro display acá yo tengo en ese primer registro si acá tengo y ahí hay una comunicación bueno varias cosas primero quiero ver si estando ya aquí si eso es una trama válida de respuesta efectivamente esto es una trama de respuesta del esclavo pero es una trama indicándome que hay una excepción hay un error que es el error 2 que es problemas con el direccionamiento y yo me estoy dando cuenta que un problema porque en la pantalla del plc se acuerdan que coloque el estatus y ahí estoy viendo 4 o 5 que significa un time out o significa que no hay una respuesta también válida por parte del esclavo por lo tanto yo ya sé dónde está la situación la situación está es aquí estoy pidiendo hold the register en la situación es tal vez este offset que me introduce que me introduce este software vamos a ver ahora sí ya cambia observen que la trama pasó de tener 3 131 ahora sí pasó de tener 338 que esto sí ya es una respuesta del esclavo por lo tanto si yo reviso ya no tengo el error ya no tengo el error voy a hacer algo para poder comprobar todo este conjunto de cosas y es que ya tengo una comunicación adecuada es decir que cada solicitud del maestro tiene una respuesta adecuada del esclavo en lo anterior lo que estaba pasando era que solicitaba el maestro y el esclavo da una excepción está dando un error indicando que estábamos colocando mal esta dirección y en estos software es hay un pequeño si ustedes ven la trama en el campo de adres sino colocados realmente está yendo es un 1 eso es lo que tenemos aquí si ustedes ven aquí es esclavo 3 función 3 y la dirección está aquí se está yendo un 1 y nosotros que estamos viendo es un 2 y bueno evidentemente esto tiene que ser acorde porque yo arranco en el 1 listo por eso era que me está generando esa excepción que voy a hacer ahora para comprobar esta comunicación voy a escribir aquí el número 55 por ejemplo si escribo el número 55 tengo que estarlo viendo en el plc entonces vamos a conjugar este vídeo con lo que ocurre en el plc y generamos también el error para que aprendan a interpretar cuando tenemos bien la comunicación o cuando hay un problema de comunicación bueno aquí tenemos ya nuestra comunicación y esta es la forma de monitorearlo en el equipo directamente que tenemos aquí pues este es el valor que coloque en el registro en holding register ustedes vieron que en el esclavo a través del mod 5 lo que el 55 observen que ahí está el 55 y éste el este valor de aquí es el que está asociado que está como rayando un poquito en la pantalla con este destornillador es el que está asociado al estatus propio de la comunicación es decir el error ustedes ven que aquí se está moviendo entre 0 y 4 ya vamos a ver un apartado para interpretar esos códigos de error voy a generar un vídeo para que estemos mirando esos códigos de error y es coherente que sea después de este después de este tutorial para que tenga sentido este 4 podemos ver este 4 qué significa pero él aquí ya se está comunicando voy a generar una situación intencional voy a generar el caso en el que estábamos ahora es decir en el que hay un hay un problema en la dirección y observen que inmediatamente ya no está el 0 sino que estoy moviéndome entre 4 y 5 el maestro cada vez que hace un pool la respuesta ese pool lo llega lo lleva primero un error 4 y luego lo lleva un error 5 si ya vamos a impresionar qué es y por lo tanto ahí no habría comunicación yo por mucho que quiera cambiar en el esclavo ese registro no se va a actualizar porque la comunicación está generando un error voy a dejarla nuevamente como estaba en este caso ya desaparece el error ya estamos trabajando si ya se está recibiendo una adecuada comunicación voy a cambiar esto a 155 inmediatamente si lo cambio a 155 ustedes pueden ver cambia el valor y se está generando la comunicación entonces ya tenemos un bloque que nos permite leer el holding register de un esclavo pero así como podemos leerlo podríamos escribirlo podríamos verlos con el status los input status cualquiera de las funciones y es exactamente lo mismo si estamos en un maestro es simplemente seleccionar la dirección del esclavo y lo que vayamos a hacer con ese esclavo indicar en qué memorias vamos a trabajarlo nosotros como maestro es decir si al esclavo le vamos a leer algo esa respuesta de ese esclavo la vemos guardar en nuestro dispositivo entonces por eso nos pide en dónde vas a guardar esas respuestas y si al esclavo le queremos escribir algo lo hacemos desde nuestra información entonces por eso el bloque te va a pedir en un momento lo que vas a escribirle al esclavo donde lo tienes tú entonces en qué memorias eso es básicamente la relación que se establece y ya podemos pues aquí finalmente ya podemos confirmar una comunicación vamos a hacer un tutorial para el cierre y es interpretar y ver algunas opciones de errores que ustedes tal vez aquí están viendo cuando se genera un error que pues puede ser con el número 4 número 5 y que podamos ver en qué apartado de la ayuda podemos encontrar esa interpretación o podemos encontrar los estatus propios de Modbus RTU y poder generar una interpretación adecuada de los mismos